KeyBrons, tenemos Executor de Alola Habrá que... habrá que probarlo, ¿no? KeyBronGamer ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente, vamos a ir a probar en Gyms a este Executor en forma de Alola, ¿vale? Yo creo que puede ser un buen Pokémon porque es de tipo planta dragón y puede tener ahí, pues, puede estar bonito Os lo digo, tengo seis, un team de seis, ¿vale? Vamos a ir seis versus un gym, un par de gyms, depende de los gimnasios que nos encontremos por allí, y ya os digo, por eso voy en coche, porque toca gimnasios y para encontrar gimnasios pues o voy en coche o es que esto es una locura, porque cerca de mi casa tampoco es que hayan muchos y los que hay, pues son rojitos así que no los puedo atacar KeyBrons, vamos a darle mucha caña, vamos a probar a este Executor de Alola, ¿sí? Venga, va, ¡a tope! KeyBrons, ya sabéis, lo primero de todo cuando hacemos, pues básicamente estos vídeos, ¿vale? de usar un Pokémon para probarlo, ¿vale? Básicamente este Executor de forma de Alola, pues hablamos un poquito sobre él. Lo primero de todo es deciros que es un Pokémon de tipo planta dragón, ¿vale? O sea, pierde el psíquico y gana el tipo dragón con comparación a su forma normal, a la forma de canto. Los mejores composición de ataques para darle caña, ¿vale? Para darle caña serían cola dragón y rayo solar para atacar gimnasios y para defender los mismos. En un principio yo creía que recurrente sería mejor, pero no, resulta que con cola dragón y rayo solar va mejor. Yo creía que iría mejor, ya os digo, ¿eh? En un principio con este recurrente y rayo solar. También depende un poco de qué queréis, ¿no? Si queréis transformar un Pokémon, pues, que tenga ataques de tipo, por ejemplo, en lugar de mezclado pues lo podéis poner, pues, que solo tenga ataques de tipo planta o que solo tenga ataques de tipo dragón. Pero bueno, Gibrons, esta es la mejor combinación por los estudios que dicen estos señores. Y ya os digo, Pokémon de tipo planta dragón, entonces tenemos que tener cuidado con los, sobre todo, los tipo hielo. El tipo hielo nos va a reventar, fijaros, casi un 200% de daño. Será súper eficaz, pero súper eficaz de aquello de muy súper eficaz, ¿vale? O sea, cuidado. Después también el tipo hada, el tipo volador, el tipo veneno y el tipo dragón y bicho. Todos estos tipos serán súper eficaz contra nosotros. Y nosotros seremos muy resistentes al tipo tierra, agua, planta y eléctrico. Así que, Gibrons, intentad, pues eso, usadlo sobre todo contra Pokémon de tipo tierra, agua, planta y eléctrico. Y si hay Pokémon de este tipo, pues, mejor que no lo uséis, ¿vale? Vamos a... que lo tengo aquí mismo, ¿vale? Lo tengo aquí mismo. Un gimnasio en el cual bueno, me está costando encontrar gimnasios decentes, ¿vale? Fijaros, he tenido que poner este... este... bueno, darles vida a los Pokémon que había y poner aquí este... este Metagross, ¿vale? de mi niño. Así que, bueno, Gibrons, el gimnasio en cuestión tiene. Bueno, a ver si me dice que me acerco, porque la verdad es que estoy aquí al lado y no sé por qué. Mira, se me va a Cancún a coger paradas y a ver si vuelve a la zona donde tiene que volver. Por supuesto, a ver, por favor, hijo de mi vida. Bueno, pues nada, de tipo bicho no me interesa, porque estoy buscando de hacer las de Aerodactyl, así que, bueno, Gibrons, pues nada, ya volverá. Ahora cuando vuelva, pues vuelvo yo. Esto del verano, Gibrons, afecta. El calor ya os digo yo que afecta a Pokémon GO porque se está dando unos paseos que no veas. Bueno, vamos a darle rápido. Vale, os enseño mi equipo, ¿vale? Executors de Alola, 6. Tenemos de más PC a menos PC. Ataques variados. No están uno con los mejores ataques, el otro con un poco de variedad, ¿vale? Os digo, nos enfrentamos a la Kazan, a Executors de Alola, a Gyarados y a Metagross. Metagross este lo he puesto con la cuenta de mi hijo, ¿vale? Porque, bueno, he tenido que curarlos y he tenido que poner lo que viene siendo un Pokémon más, porque es que no hay un gimnasio decente. Y digo, bueno, por lo menos este, a ver si le damos caña. Vale, lo dicho, de aquí nos puede hacer daño los ataques de tipo dragón, de estos, no lo sé, Gibrons, no sé, la verdad que yo creo que podremos con facilidad, creo, ¿eh? Pero bueno, tampoco lo he probado en Gym, o sea, es la primera vez que lo pruebo en gimnasios. Así que, Keybrons, vamos a darle, vamos a intentar darle caña. O sea, qué grande se ve, Keybrons. Diréis que no, o sea, fijaros, qué maravilla, Keybrons, los ataques secundarios, el daño que están haciendo a este Alakazam, Alakazam nos está reventando, ¿eh? Hay que decirlo que Alakazam nos está reventando, pero bueno, quizás lo dejamos medio, nada, lo hemos dejado en rojo, pero prácticamente nos ha liquidado. ¡Hola! Que Alakazam se va a cargar a dos executors de Alola, pero ¿esto qué es? ¡Madre mía, que Alakazam! Vale, bueno, Keybrons, voy a intentar, pues nada, executor de Alola contra executor de Alola, pues los ataques de tipo dragón seremos súper eficaces, que ahora mismo le tiro uno, ¡pam! Y luego los ataques de tipo planta, pues seremos no muy eficaces, como estamos viendo. O sea, más vale que cargue un ataque de tipo dragón, pero ya, y se lo tire, porque mirad, o sea, la vida que tenemos los dos, no lo estamos jugando allí, que me va a ganar, porque vengo del Alakazam que me ha dado bastante caña. Bueno, vamos a darle fácilmente, yo creo que nos lo cargaremos. Vale, a 10, muy buenas, executor de Alola contra executor de Alola, que maravilla Keybrons. Y ahora vamos con un Gyra 2 de 2.000 de puntos de combate, que también depende, o sea, el Gyra 2, si tiene ataque, algún ataque de tipo dragón, será súper eficaz contra nosotros. Si no, si son ataques de tipo agua o mordiscos y tal, pues tampoco nos hará mucho daño, ¿vale? De tipo siniestro, vale, empezamos a hacerle daño con nuestros ataques de tipo dragón, ¿vale? El primero es tipo planta, ahí no tenemos nada que hacer. Bueno, viene con ciclón, viene con ciclón, me ha parecido ver, por la animación, básicamente. Así que, bueno, le tiramos nosotros rápidamente y perfecto, esos ataques de tipo dragón. Menos malo, nos ha tocado un executor de Alola con ataques de tipo dragón, pero bueno, llevamos tres executor de Alola versus tres del gimnasio. Deberíamos acabar con este Metagross para hacer un empate así, ¿no? Con este executor de aquí y el siguiente, que no sé si podremos, no sé si seremos capaces, porque la verdad que vamos a ser no muy eficaz con el principal y el secundario seremos, es el de tipo dragón que, bueno, que tampoco es que le haga muchísimo daño, así que no creo que consigamos vencerlo nosotros porque nos va a dar una castaña y ya vas a flipar. Ya verás cómo nos viene con un ataque secundario que nos va a quitar toda la vida prácticamente. Ahí lo he dicho, lo he dicho, Keybrons, ese foco resplandor me parece que ha sido por la animación, Keybrons nos ha reventado. Pero bueno, Keybrons, menos mal que tenemos más, ¿eh? Vamos a seguir dándole caña, pim pam, pim pam, poco a poco. La verdad que he escogido mal poniendo Metagross. Porque no veas qué duro es, por favor, como nos tire otro foco resplandor, me parece a mí que nos liquida. Nos liquida pero bien liquidado, vale. Hemos tirado ahí esa bomba germen, a ver si conseguimos cargar otra, tirársela antes o... Vale, perfecto. Pues adiós, muy buenas Metagross. Y bueno, no ha ido del todo mal, tener en cuenta que había aquí tela, ¿eh? Había aquí tela. Quizás este de la cazada nos ha tenido problemas, el que más Metagross, con diferencia. Y no sé Keybrons, voy a ir, voy a ir a por otro gimnasio, ¿no? Para acabar de probarlo. Yo creo que sí. Keybrons, yo no sé qué pasa hoy. Yo no sé qué pasa hoy que todos los gimnasios, los que son amarillos están reventados por todos lados, ¿vale? Fijaros, voy a ir con mi nuevo equipo, ¿no? Mi equipo de Alola, por supuesto. Los que son amarillos están reventados, o sea, y no tengo manera de darles vaya. Y los que son azules, pues me los encuentro con dos y este que he puesto con mi niño, ¿vale? He puesto este Vaporeon porque sé que somos súper eficaces contra él y a ver qué tal, ¿vale? Bueno, si son, si tiene ataques de tipo tierra este, nuestro amigo Raidon, ya os digo yo que, bueno, lo vamos a liquidar, también vamos a liquidar a Vaporeon fácilmente y depende este, bueno, depende un poquito, ¿no? De lo que viene a ser este Slaking. Vamos a darle caña, ¿vale? No hay gimnasio mejor que Keybrons, lo digo, de verdad. O sea, es que no sé qué pasa hoy, pero bueno, o son rojos, que no puedo hacer otra cosa porque son rojos, ¿vale? Y yo no puedo, o son, vamos, somos súper eficaces, por supuesto, ¿vale? Ya lo veis contra este Pokémon de tipo tierra, ¿vale? Y vamos a ir dándole pim, pam, pim, pam y va a caer súper rápido, bueno, es que este, este va a ser bastante fácil este Jimmy, en lugar de un Vaporeon tenía que haber puesto... ¡Huló! Me acabo de comer una roca afilada, ¡qué madre de Dios, qué castaño me acaba de dar! Sí señor Raidon, por confiarme, claro que sí, bueno, pues nada, se nos va Raidon, se nos ha ido un Executor de Alola, pero como aquel que no quiere la cosa, ¡eh! ¡Pam! ¡Venga, hasta luego! ¿Sabes? ¡Venga, pim, pam! Vamos a ver qué tal se nos da contra este Slaking, ¿vale? Depende mucho, como tenga carantoñas, nos va a dar unas carantoñitas que nos va a reventar, pero vamos, a la primera carantoña yo creo que me revienta. Vamos a ir bajándole la vida poco a poco, ¿vale? Con este ataque de tipo planta, el inicial, y el secundario con este ataque de tipo dragón, que ya veis, o sea, habéis visto, ¿no? La reventada que me acaba de pegar el señor Slaking me va a estar reventando Executors de Alola como si no hubiera un mañana. Madre mía, madre mía, por favor, no seas malo, no seas malo, Slaking, y guárdate, vesme tirando bostezos, vale, carantoña que me acaba de dar y fijaros cómo me ha dejado la vida, ¿eh? Fijaros cómo me ha dejado la vida, que en teoría, eh, bostezos no hace daño, ¿vale? En teoría, bostezos no hace daño, es un cero de DPS, hasta que no me tire otra cara, pero me va bajando igualmente, o sea, hasta que no me tire otra cara, vale, hemos sobrevivido de milagro, con el segundo Executor de Alola, madre mía, qué castañas nos ha dado, y este, vamos, nos va en la primera, si tiene pistola de agua, que creo que tiene pistola de agua, en la primera pistola de agua yo creo que adiós, eh, ahí está, nos tira la primera, no he dicho, nos tira la primera, bueno, por lo menos hemos podido tirar un ataque, vale, que somos súper eficaces, por supuesto, eh, y nada, pues venga, poco a poco, pum pam pum pam, vamos a ir bajándole la vida, eh, poquito a poco, a este Vaporeon, claro que sí, y, bueno, pues liquidaremos este gimnasio también, eh, con bastante solvencia, a ver, eh, opinión, bueno, es una combinación de tipos, bueno, que tienen muchas, la verdad es que tienen muchas debilidades, vale, tienen muchas debilidades y pocas resistencias, parece que solo tiene cuatro resistencias y tiene un montón de debilidades, entonces, es difícil, es aquello de, es difícil de saber, bueno, hay que aprenderse dónde usarlos, básicamente, pero bueno, me ha gustado, me ha gustado, sí señor, además es, es, bueno, es bonito todo él, ¿no? Todo así alargado, ¡oh! Bueno, quebrons, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado, a mí realmente este Executor de Alola, me ha gustado, me ha gustado, eh, creo que hay Pokémon mucho mejor que él, por supuesto, pero ese combinación de tipos, o sea, tiene muchas debilidades, pero muchas, o sea, las cuatro resistencias que tiene, o sea, es como, que es bastante útil, ¿no? Para ir contra Pokémon de tipo agua, por ejemplo, o bueno, yo lo veo útil, lo veo útil y lo veo divertido, lo veo divertido, la verdad, que tal como ataca y demás, o sea, es un Pokémon que, que está chulo, hombre, que está chulo, y verlo ahí en un gimnasio que lo hace mucho más largo al gimnasio, eh, también está, está muy divertido. Quebrons, espero que os haya gustado este vídeo, un like bien gordo, comentar lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita para saber cuándo subo vídeos, y sobre todo, quebrons, mucha, pero que mucha suerte, pues en vuestras peleas contra gimnasios, creo que sí, ¡uhu! ¡Vamos! Quebron Gamer, baila conmigo